En apoyo a los cuerpos de bomberos del Estado de San Luis Potosí y para garantizar mejores condiciones que permitan dar el servicio a la población, los diputados locales promueven iniciativas de ley que garantizan recursos a estos cuerpos de emergencia, informó el diputado Edmundo Torrescano Medina. Estamos desarrollando, hemos presentado iniciativas en el tema de bomberos, que es muy importante para toda la zona media y todo el Estado. Junto con la diputada EMA hemos establecido dos proyectos que vamos a estar trabajando para poder generar mayor certeza económica para todos los cuerpos de bomberos que sobre todo son de voluntariado. Estamos también por iniciar los trabajos para una ley orgánica del Congreso del Estado con su propio reglamento y traemos otras reformas que en breve tiempo vamos a poder seguir desarrollando en el tema de la Auditoría Superior del Estado para generar con eso mayor certeza en la revisión y fiscalización de los recursos públicos de todos nosotros. Señaló que dentro de estas iniciativas se pretende que los 58 municipios puedan contar con un cuerpo de bomberos y que se les destinen recursos municipales para subsistir. La respuesta que tenemos es para que todos los municipios tengan un cuerpo de bomberos de manera obligatoria. Es decir, ¿y con qué dinero? Que el día de mañana, por ejemplo, el municipio de Rayón, que no tiene como tal un cuerpo de bomberos, destine cierto recurso al cuerpo de bomberos más cercano, como es el caso de Cárdenas, que ya está establecido. Entonces funciona una especie de seguro en lo que el cuerpo de bomberos de Rayón se va consolidando y con ello fortalecer al cuerpo de bomberos de Cárdenas para que todos tengan certeza en algunos lugares pueda pertenecer a la administración municipal o se siga manteniendo como un patronato. El legislador añadió que además se busca que se interen al sistema estatal de seguridad pública, lo que les garantizaría un recurso adicional para su mejor funcionamiento. Que todos tengamos certeza de quiénes son nuestros bomberos. Desgraciadamente, para darnos una idea, la palabra bomberos solo existe dos veces en la ley y necesitamos que pertenezcan también al sistema estatal de seguridad pública, de protección civil. ¿Qué pasa cuando presentamos un incidente? Siempre llegan los bomberos y no somos capaces de garantizarles los recursos mínimos de su gasolina o de su equipamiento. Es más, ellos, sus propias placas de sus camiones, lo tienen que pagar. Cuando los ciudadanos ni siquiera ya pagamos las placas. Es lo que estamos buscando, es un esquema de recursos estatales y municipales con fórmulas dependiendo del número de población que tengan que atender. Torres Cano Medina puntualizó que es importante que cada municipio cuente con un cuerpo de bomberos o se apoye al más cercano para garantizar la seguridad y atenciones a las emergencias de la población. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.